Abderramán I, el último de los Omeyas, perseguido por sus hasta hace nada súbditos abasíes, llegó a Al-Ándalus para crear su propio emirato y acabar con los cristianos. Era momento de alzar el ataque. Año 759 d.C. Abderramán I, tras haber acabado con gran parte de sus oponentes en Abderramán, decidió enviar un ejército a recuperar parte de los territorios que los cristianos habían arrebatado a los musulmanes durante la Gran Revuelta Bereber y los años de debilidad posteriores. Aquí arriba te dejo el enlace a la Gran Revuelta Bereber que permitió a Alfonso I expandir su reino. Este ejército estaba liderado por el hijo del emir, Umar. Fruela I reunió a sus mesnadas y partió de Cangas de Onís hacia Galicia, objetivo de los musulmanes. Fruela dirigió a sus hombres de forma veloz para interponerse en el camino de Umar, de forma que fuesen los cristianos los que eligiesen el campo de batalla. Fruela se plantó en las cercanías de la actual Pontevedra y allí decidió esperar a las huestes musulmanas. Finalmente, Umar llegó y tuvo lugar una batalla acampal, la batalla de Contubio, que se saldó con la victoria cristiana y la pérdida de gran parte del ejército musulmán. Umar fue capturado y llevado ante Fruela. El rey cristiano, siguiendo la tradición que imperaba en ese momento de la historia, decapitó a Umar y envió la cabeza a su padre Abderramán, como advertencia de lo que ocurriría si los musulmanes decidían de nuevo atacar al reino de Asturias. Ahora que el plano terrenal estaba asegurado, decidió combatir en el plano espiritual. Declaró la guerra al arianismo, fortaleciendo el cristianismo. Prohibió a los curas casarse y obligó a los que ya lo estaban a renunciar o a los hábitos o a sus esposas. Para demostrar aún más la identificación del reino de Asturias con la cristiandad, creó un obispado y construyó una serie de edificios religiosos en Oviedo, fundando dicha ciudad. Y cuando parecía que había apaciguado todos los frentes, surgió un nuevo problema. En el este, los vascones se rebelaron contra su poder. ¿Por qué? Lo más probable es que sintiesen que su lealtad estaba con Alfonso I, no con el reino de Asturias, por lo que al morir el rey, moría el pacto. Fuese cual fuese la razón, Fruela se vio en la obligación de coger a su ejército, que acababa de regresar tras luchar contra los moros, y marchar al este. El ejército asturiano llegó a Álava y aplastó al ejército rebelde, pero claro, si quería que los vascones le fuesen leales, no podía reinar con el terror. La máxima de que me odien mientras me teman, solo funciona si el poder del monarca es muy muy grande, algo que no ocurría en el reino de Asturias. Como aún estaba soltero, decidió casarse con Doña Munia, una noble alavesa. Gracias a este matrimonio, se creaban lazos de sangre entre el rey y los vascones, lo que, previsiblemente, evitaría que los vascones se rebelasen de nuevo. Ese mismo año, surge un grave conflicto para los musulmanes al otro lado de los Pirineos. Resulta que los francos querían expulsar definitivamente a los moros de la Galia y consolidarse como la fuerza hegemónica. Lanzaron un ataque contra la narbonense, acabando con los pocos defensores musulmanes que allí había. Y tras capturar Narbona gracias a una traición de los godos a los musulmanes, los francos se convirtieron en amos y señores de toda la Galia. Después de la batalla de Tours-Opoitiers, la presencia musulmana en la Galia había quedado muy tocada, y ahora les habían dado el golpe de gracia. Volvamos ahora de nuevo a la península, pues los problemas se suceden uno tras otro. Resulta que Fruela era bastante antipático y se ganaba enemigos diariamente. El problema viene de que tenía un hermano que caía mejor, y claro, los enemigos de Fruela se convertían en amigos de su hermano, Vimarano. Fruela comenzó a ver conspiraciones por todas partes, todas apuntando a su hermano Vimarano. No se sabe si las conspiraciones eran reales o simples paranoias. El caso es que en el año 765 después de Cristo, Fruela asesinó a su hermano a sangre fría. Esto causó revuelo entre sus súbditos, y los gallegos aprovecharon la ocasión para rebelarse reclamando más autonomía. Fruela volvió a reunir a sus tropas, y puso rumbo oeste a aplastar esta nueva rebelión. Llegó al territorio gallego y se enfrentó a los rebeldes, aplastando la rebelión de un plumazo. Y de nuevo, otro problema. Resulta que en el año 766, Abderramán ya había acabado con sendas rebeliones en la península, a la par que había destruido a sus opositores, por lo que estaba listo para una nueva campaña contra los cristianos. Si queréis conocer estas guerras civiles de los musulmanes en la península, es decir, Abderramán contra bereberes, abasíes, yemeníes, yunlargo etcétera, dejad un montón de me gustas en el vídeo. Y por qué no, aprovechad para suscribiros al canal. Si vio que este vídeo consigue difusión y un buen número de me gusta, os contaré estas guerras intestinas. El caso es que Abderramán volvió a reunir un nuevo ejército, esta vez liderado por su mano derecha. Un hombre que había estado con él durante todas las guerras que Abderramán había librado en Al-Ándalus. Su nombre era Badr. Abderramán no tenía ningún interés en adentrarse en la zona del Duero, pues ahora mismo era lo que se conoce como el desierto del Duero, es decir, una zona despoblada y sin botín como consecuencia de las acciones del rey asturiano Alfonso I. Aquí arriba te dejo un enlace al vídeo de cómo se creó este desierto. El caso es que Abderramán decidió enviar a sus huestes al flanco este del reino de Asturias. Badr comenzó su andadura rumbo noroeste, y por la zona de Burgos y Álava derrotó a las fuerzas asturianas que fueron enviadas a detenerlo. Gracias a esta victoria, los musulmanes saquearon la zona e impusieron tributos a todas las ciudades y aldeas que había en la zona. Parecía que el Emirato de Córdoba lograría recuperar las tierras arrebatadas por los cristianos años antes. Con esta idea en la cabeza y aprovechando la subida de moral que esta victoria había dado a sus hombres, ordenó al ejército que atacase ahora el extremo occidental del reino de Asturias, de nuevo evitando la zona del Duero. Los musulmanes se internaron en territorio gallego siguiendo el curso del río Miño, pues es donde estarían los botines más jugosos. Recordad que las grandes ciudades aparecen junto a fuentes de agua. Sin embargo, Fruella estaba decidido a evitar perder el oeste del reino. Partió con sus tropas hacia el oeste y fue directo al encuentro del ejército musulmán. No se conocen datos de la batalla, ni números de los ejércitos, ni tácticas, ni lugar. Solo se sabe que los cristianos aplastaron y estos tuvieron que volverse al emirato sin botín. Y ahora sí, con la moral baja. Parece ser que la noticia de esta victoria se extendió por todo el reino de Asturias, pues los territorios orientales que habían sido obligados a pagar tributos a los musulmanes dejaron de hacerlo, ahora confiados de nuevo en el poder de los ejércitos cristianos. Parecía que ahora, después de aplastar una rebelión vascona o otra gallega, de rechazar dos invasiones musulmanas y de detener una conspiración para ciega de su propio hermano, ¿podría conocer la paz? Pues no. El recuerdo de Vimarano, su hermano, sería su nuevo problema. Resulta que los que habían apoyado a Vimarano en la supuesta conspiración que este último lideraba, estaban resentidos con Fruella y querían eliminarlo a toda costa. Pero claro, para evitar una guerra civil, debían asesinar al rey y nombrar otro muy rápido para que nadie tuviese tiempo de pensar demasiado. Encontraron al candidato ideal, Aurelio, primo de Fruella y Vimarano, sobrino del rey Alfonso I. En el año 768 d.C., la familia al completo se encontraba en Cangas de Onís, que se había convertido en un avispero en el que cada facción quería imponerse sobre las demás. Pues resulta que Fruella I, con 46 años de edad, fue asesinado por sus cercanos. Rápidamente, sobre el cadáver aún caliente del monarca, los conspiradores nombraron rey a Aurelio. Vale, ¿os acordáis de Doña Munia, la esposa de Fruella? Sí, pues viendo lo que había ocurrido con su marido, abandonó corriendo Cangas de Onís con sus dos hijos, pues sabía lo que les esperaba. Una muerte segura. ¿Y quiénes eran sus dos hijos? Alfonso y Jimena. Estos fueron enviados al monasterio de Samos, al sur de Lugo, donde previsiblemente estarían seguros protegidos por la iglesia y sobre todo, por el anonimato. Pues nadie diría quiénes eran hasta que fuese el momento ideal. Fruella fue enterrado en Oviedo y posteriormente se le une su esposa, Doña Munia, el nuevo monarca... Bueno, lo dejamos mejor para el siguiente vídeo.